Bueno, alrededor de 100 personas hemos visto hoy, de lo cual un grupo de 31 fueron beneficiados con su pensión. En el día 15 de este mismo mes lo vamos a llevar a finanzas para que lo juramenten y empiecen a cobrar el mes que viene. El programa de pensiones en la oficina de Amarillo va avanzando muy bien y esperamos en noviembre un listado de alrededor de 5.000 personas de las romanas. El objetivo principal de este programa ha sido la necesidad que los municipios de esta provincia han tenido, ya que tienen 10 años, 9, 8 y aún no han podido conseguir la pensión. Muchos de esos envejecientes se acercaron a la senadora y ella, como siempre, preocupada por su población, se reunió con el licenciado Francisco Ramos para darle seguimiento más rápido, ya que anteriormente las personas iban a Santo Domingo y se les dificultaba bastante. Gracias. Gracias.